Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¡Hola, hola mis hermanos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles una canción que escribí hace ya algunos años. Estamos en el mes de la Virgen y aquí va la canción que se llama Madre de Dios. Madre de Dios, escúchame, acércame a mi Dios para entregarle el corazón. Reina del cielo, mírame, y como un niño en tus brazos, por favor, abrígame. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi señora. Madre de Dios, madre de Dios, madre de amor, madre de amor. Madre de Dios, 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 madre de Dios. Si yo me pierdo, búscame. Como buscaste a Jesús en el templo aquello ves. Con tu ternura cuídame, líbrame de todo mal y del peligro, aléjame. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi Señora. Madre de Dios, Madre de Amor, Madre de Amor. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi Señora. Madre de Dios, Madre de Amor, Madre de Amor. Madre de Amor, Madre de Amor. Madre de Amor.